Hágalo con gozo hermano Alabe al que vive con gozo hermano Cuento dice en gloria a Dios Oramos Señor te damos gracias por estar En esta décima quinta noche aquí alabando tu nombre Gracias Señor porque hasta aquí nos ayudaste Como dijo el patriarca Jacob He de necer Señor hasta aquí nos ayudó Jehová En nuestras debilidades fuiste nuestra fortaleza En el sol solano Señor tu mano fue de sombra para nosotros Jesús Señor en el día de la angustia Tú has sido bueno con nosotros Ha sido fortaleza Aleluya Por cuanto hemos confiado en ti Señor Aleluya Cuando dice en gloria a Dios Para ti oh Jehová Para ti quiero cantar Yo siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Y a su nombre Y a su nombre De verdad que siente gozo cuando canta el Señor usted Amén ¿En serio? Amén Quiero escucharlo a ver Para ti oh Jehová Para ti quiero cantar Yo siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Otra vez Para ti oh Jehová Para ti quiero cantar Yo siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Por tu grande amor Eres lo máximo Y mi alma celosa cuando canto para ti Por tu grande amor Y mi alma celosa cuando canto para ti Por tu grande amor Eres lo máximo Y mi alma celosa cuando canto para ti Y a su nombre Cristo vive Cristo vive Y a su gloria Y hoy puedo cantar Y hoy puedo yo cantar Y hoy puedo yo cantar A ver las palmas Y aquí están mis manos adorándote Y aquí están mis manos adorándote Y aquí están mis manos agradeciéndote Diciendo aleluya Gloria a Dios Diciendo aleluya Gloria a Dios Y hoy Él se fue a preparar moradas Y yo sé que me da la victoria Si soy fiel, yo sé que llegaré, yo sé que llegaré al trono de su gloria. Si soy fiel, yo sé que llegaré, yo sé que llegaré al trono de su gloria. ¡Aleluya! Y aquí están mis manos adorándote, y aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Diciendo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Diciendo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Diciendo aleluya, gloria a Dios Cuanto le aplaudan al Señor que vive para siempre Gloria a Dios Y a su nombre, y a su gloria Santo es el nombre del Señor El libro de Apocalipsis, hermanos Libro de Apocalipsis, estamos leyendo en el nombre de Jesús Gloria sea al Jesús que vive para siempre Damos gracias al Señor por todo lo que estamos aquí en esta noche Capítulo 3, verso 7 Y vamos a leer el verso 11 Santo sea el nombre del Señor Señor no quiere que salgamos de esta iglesia Quiere que fortalezcamos nuestras vidas en su nombre Amén Ya tendría que saberlo de memoria a todos Y escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia El santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que cierra y nadie abre Y el que abre y nadie cierra Dice esto Y a su nombre Cristo vive Y aquí yo vengo pronto Retén lo que tiene Para que ninguno tome tu corona Y a su nombre Cristo vive Y que tiene oído Verso 13 Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Amén Vamos a orar Vamos a orar en esta noche Glorioso Jesús Santo es su nombre Estamos orando hermanos Para que el Señor nos hable en esta noche Padre te damos gracias En el nombre glorioso de Jesús Por tu amor y tu misericordia Gracias Dios mío Porque confiamos y creemos Que tú eres un Dios poderoso Un Dios que todo lo hace Un Dios que todo lo puede Oh Dios mío En el nombre glorioso de Jesús Estamos Señor reunidos En esta décima quinta noche Señor De la treinta Que hemos determinado Señor Para predicarte Oh Dios mío En el nombre glorioso de Jesús Por eso Señor Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Y mi alma te ensalza Porque tú eres un Dios poderoso Señor Y en el nombre de Jesús Estamos creyendo Que los corazones Se han de ablandar En todo Señor Esta noche Señor Y que habrá muchas personas Que se volverán a ti Oh Dios mío Yo estoy creyendo Y estoy confiando Oh Dios mío Que en esta noche Señor Tú estás haciendo cosas maravillosas Cosas grandes Poderosas Que nadie la ve Pero Señor En cada corazón Está germinando la palabra Señor Están haciendo Aquel temor Oh Dios mío Que la iglesia había perdido Señor Yo creo Dios mío Aleluya Que muchos corazones Se están preparando Porque han encontrado Señor La salud Para su alma Señor La medicina Santa Para su vida Oh Dios mío Pero sabemos Que el diablo Quiere interrumpir Pero nos ha dado La victoria Nos ha dado La victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Todo demonio Se va afuera Hay victoria En el nombre de Jesús Todo demonio Se va afuera No hay postestad De demonio Que pueda Más que el poder De Cristo Y en el nombre Y en el nombre De Jesús Lo expulsamos Vamos a lugares secos Declaramos libre Este lugar En el nombre De Jesús Cuanto dicen Gloria a Dios Cuanto dicen Amén Tomen su asiento Hermano Tomen asiento Los que están Aquí en la casa Del Señor Gozándose Se está gozando Usted Hace mucho Que dijimos Gloria a Dios Bien fuerte Cuando van a decir Gloria a Dios Bien fuerte Cuando van a decir Más fuerte Gloria a Dios Cuando dicen Aleluya Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive A ver Sabemos que Cristo vive Sabemos que Cristo viene Y a su nombre Y a su gloria Santo es el Cordero de Dios Escribe Escribe A la iglesia El ángel De la iglesia De Filadelfia El santo Cuanto creen Que el Señor Es santo El verdadero Cuanto creen Que Él es verdadero Y a su nombre El que tiene La llave De David El que abre Y nadie cierra Y el que cierra Y nadie abre Cristo vive Pero para nosotros Ha dejado Una puerta Abierta Cuanto dice Gloria a Dios Pero para esta iglesia Filadelfia Para esta iglesia Del siglo XX Ha dejado Principio del XXI Una puerta Abierta Por más que la quiera Cerrar el diablo Entreteniendo Y creando Todo tipo de cosas En esta tierra Esa puerta Está abierta Cuanto dice Gloria a Dios El diablo A paso agigantado En esta tierra Está creando cosas Para perturbar A los jóvenes A los adolescentes A los niños A los ancianos Y hermanos míos Pero aún La puerta Está abierta Cuanto dice Gloria a Dios Por más que el diablo Presente argumento Fiesta Y lo entretenimiento Que quiera En esta tierra La puerta Sigue abierta Cuanto dice Gloria a Dios Si la puerta Está abierta Es porque Alguien tiene Que entrar Por esa puerta Alguien debe Pasar por esa puerta O algunos Tienen que entrar Por esa puerta Esa puerta No está abierta Porque si hermanos míos Es que por allí Tiene que entrar La iglesia De Jesucristo Por ahí tenemos Que entrar nosotros Cuando dice Gloria a Dios Y dice Amén Señor Ven pronto Ven pronto Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Cristo viene Y esta noche El Señor quiere Que estemos Preparados Quiere recordarnos Que hay una puerta Y esa puerta No está abierta Hermano Para qué Para tomar fresco Ni nada de eso Esa puerta Está abierta Porque por allí Tiene que pasar Alguien Aleluya Cuando pasemos Por esa puerta Se va a sentir Al otro lado De la puerta Aleluya Ven dice Gloria a Dios Una puerta abierta Delante de nosotros Por más que En este mundo El diablo Pone cadena Pone grillo Hace pacto Parapsicólogo Mentalista Y cuantas cosas más La puerta Sigue abierta Cuantos dicen Gloria a Dios Y el Señor Dice yo vengo pronto Cuantos dicen Gloria a Dios El Señor dice Yo vengo pronto Y a su nombre Cristo está Por volver Hermano Cristo viene Por su iglesia Cristo vuelve Cuantos dicen Gloria a Dios Y a su nombre La Biblia dice Que Él va a venir La Biblia dice Que cuando Él Venga A su segunda Venida Todo ojo Le va a ver De la tierra Todo ojo Le va a ver Cuando Él Venga Pero antes Que Él Venga Hermano Alguien Tiene que Entrar Por esa puerta Santo sea El nombre Del Señor Ya mandó Aleluya Isaac A su siervo Aleluya Ya mandó Abraham A su siervo Ya hermano Le hizo juramentar Bajo el muslo Y le dijo Júrame Que traerás La esposa Que es justa Para mi hijo Aleluya Cuento dice Gloria a Dios Le hizo juramentar Al siervo De Abraham Y le hizo poner La mano Bajo el muslo Prométeme Que no me vas A fallar Le dijo Te prometo Señor Que traeré La mujer Que es La que tiene Que ser Para tu hijo Aleluya Cuento dice Gloria a Dios Cuento grita Gloria a Dios Y a su nombre Y el siervo Encilló Sus asnos Y encilló Todo lo que llevaba Llevaba adorno Perlas Anillos Llevaba vestimenta Para adornarla A la que iba a ser Esposa Del hijo de Abraham Cuando dice Gloria a Dios Ya salió Ese siervo Cuando dice Gloria a Dios Ese siervo Salió aquel día Que Jesús le dijo No vayáis A ningún lado No te retire De este lugar Ni salgas Hasta que no venga El que yo envío Cuento dice Gloria a Dios Cuento grita Gloria a Dios Quedaos aquí En el aposento alto Que se han investido Hasta que sean llenos Hasta que reciban El poder Aleluya Que yo enviaré Lo que viene Trae Aleluya Poder Trae dones Que hermoseará La iglesia Trae dones De profecía De visión De discernimiento Aleluya Trae todo eso Los se vayan Recibelo Esos son los adornos Es el poder De la iglesia Cuento dice Gloria a Dios Y a su nombre Prométeme Le dijo Abraham A su siervo Que traerás La esposa Para mi hijo Y que serás De mi familia Y que serán Los elegidos Y que serán Los que yo escogí Cuento dicen Gloria a Dios Cuento gritan Gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Aquí La palabra Del Señor Dice Que yendo Hermano El siervo Llegó Hasta la Parentela De Abraham Y ahí Encontró A una mujer De nombre Rebeca Así dice La Biblia Y ella Le trajo Para Isaac La Biblia Dice Que todavía No se habían Mirado En la cara Cuento dice Gloria a Dios Que Rebeca No le había visto A Isaac Cuento dice Gloria a Dios Sino que De lejos Estaban Cuando su corazón Empezó a latir Aleluya Cuento dice Gloria a Dios Ya lejos Estaban Y a su corazón Le amaba Isaac Aleluya Aunque no se habían Visto Bendito sea El nombre Del Señor Pero un día Se vieron Aleluya Estuvieron Juntos Cuando dice Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Y de ahí Nació un pueblo Glorioso Cuando dice Gloria a Dios De ahí Nació un pueblo Aleluya Glorioso Cuando dice Gloria a Dios Aleluya Y el Señor Dijo Pueblo mío Eres tú Eres la niña De mis ojos Yo soy tu Dios Le dijo a ese pueblo Hermano Cuento dice Gloria a Dios Oye hermanos Míos Late nuestro corazón Aleluya Estoy seguro Que el latido Del Señor También es Hay un enamoramiento No lo hemos visto Pero ya nos escogió El Señor Y un día Cuando nos encontremos Con Él Seremos un pueblo Gloriosa Aleluya La Biblia dice Seremos Como los ángeles Cuento dice Gloria a Dios Si le va a alabar Alabele Cristo Y a su nombre Y a su gloria Santo es el nombre Del Señor Y a su nombre Dice que Él va a venir Aleluya Si usted lee La Biblia Usted va a leer En esa parte Donde dice Que venía El siervo De Abraham Y traía Con el velo Tapado a la cara A la mujer Para Isaac Isaac estaba A la distancia Y dice Que ya la empezó A amar El Señor Está en los cielos Cuando dice Gloria a Dios Y ya la ama La iglesia Y a su nombre El Señor Está allá En el cielo Cuando dice Gloria a Dios Y la iglesia En la tierra Pero la iglesia Le ama Al Señor Porque ha dejado Un vínculo Ha dejado El Espíritu Santo Que nos hizo saber Aleluya Que nos hizo saber Aleluya Como el siervo Llevó Y le dijo Es aquí Que Abraham Tiene un hijo Y se llama Isaac Y es así Y esto ha mandado Para que sea Tú la mujer Cuando dice Gloria a Dios Cuando grita Gloria a Dios Y a su nombre Es aquí Que ese Espíritu Santo Hermano Nos ha convencido Y nos ha dicho Es hermoso Es precioso Es lo más amoroso Que puede haber Es lo más bello Que puede haber Eso es lo que puede Cambiar tu vida Y tú dijiste Amén 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 Lo recibo Lo quiero Lo amo Y ese se llama Jesucristo De Nazaret Cuando dice Gloria a Dios Tiene un aplauso Hay que vivir Cristo vive Yo vengo pronto Dice el Señor Resten lo que tiene Cuento dice Amén Ha sido elegida Para ser Ha sido elegido Para ser la esposa Del Cordero Oh bendito sea El nombre del Señor ¿No te da alegría Hermano? Pregunto Lo que están en el fondo ¿No le da alegría eso? Que haya sido elegido Para ser la esposa De Jesucristo ¡Aleluya! Cuando dicen Gloria a Dios Seremos como los ángeles Santo sea el nombre Del Señor El siervo vino Y le ofreció todo Y le dijo Tú serás la esposa Del hijo de Abraham Bendito sea el nombre Del Señor Y ella dijo Sí voy Que lindo hermano Aún no se conocían Se empezaron a amar Aleluya Cuando dicen Gloria a Dios Cristo vive Porque un día Dice Le veremos Al Señor Aleluya Y ese día Caeremos rendido A sus pies Y adorando Su nombre Cuando gritan Gloria a Dios Algunos van a decir Hoy Señor Si sabía que eras Tan precioso Como no me levanté Más temprano Para orar Como no salí Por la mañana A predicar Por las calles Oh Señor Si sabía que eras Tan bueno Señor Como no me levanté Los domingos A la mañana Y me iba al hospital Entregar folletos Hablar de ti Señor Si sabía que eras Tan precioso Señor Como no me levanté Temprano Y mandé los niños A la escuela dominical Oh Señor Si sabía que eras Tan hermoso Señor Como no me dejé Deje de ir a la iglesia Señor Pero Señor Como no hice más cosas Si eras tan precioso Algunos se van a lamentar Pero quiero decirte Cristo es precioso Hermano Cristo es hermoso El novio que nosotros Tenemos hermano Es bello Quizás no físicamente No lo sé Pero sabe una cosa Yo lo deseo Al Señor No sé si usted lo desea Yo lo deseo Yo deseo Estar con Cristo Bendito sea el nombre Del Señor Si Jesús Ven pronto Cuanto dice Gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Y a su nombre Y a su gloria Algunos dijeron Por allí Escuche decir Para que perdí Tanto tiempo En ir a la iglesia Oh Escuche por ahí Decir a una persona De que me sirve Ir a la iglesia Oh Que terrible Es escuchar eso Hermano Si a nosotros Nos afecta Como será El Señor Hermano Que violento Es eso Hermano Eso es como Que mi hijo Me diga No vale No haber nacido No quiero No quiero que tú Seas mi padre Es una cosa así Horrible Pero hay gente Hay hermanos Hay pueblos Que han conocido A Cristo Que han dicho Me arrepiento De haber ido Tanto a la iglesia Me arrepiento De haber trabajado Tanto Para esa iglesia Para esa Y para aquel Que violento Hermano El día Que lo tengas Al frente Ya sea Juicio Para salvación Aquel día Te vas a dar Cuento Hermano Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor La Biblia Dice Que hay un momento En los cielos Que están Los 24 Ancianos Y de repente No sé Por qué Accionan De esa manera Pero ahí está El Rey De Rey Y ahí está El Señor Todopoderoso Y a la diestra Está el Cordero Y volado Y ahí ellos Se postran Y alaban Y adoran Al que vive Glorioso Es Jesús Y grande Es el amor Del Señor Para nosotros Muchos dicen ¿Por qué? ¿Para qué? Pero en esta noche Quiero decirte algo Retén Lo que tienes ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te ha dado el Señor? Dones ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué aprendiste? Reténlo Él viene pronto ¿Qué es lo que te queda? Poca fuerza Retén su palabra Él viene pronto Aleluya Él dice Yo vengo pronto Y si hay alguien Que lo está esperando Dígame ¿Y cuánto dicen Gloria a Dios? Aleluya Rebeca 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 No tuvo Dudas Porque Rebeca Vio Los presentes Que llevaba El siervo Rebeca No tuvo Dudas Porque el siervo Llevaba Perlas preciosas Vestidos Focinos Llevaba Un premio Que cuando Rebeca Vio Lo que se le dio Y se le ofreció Dijo Si esto me da ¿Cómo será El que ha dado? A ver si me está Entendiendo Si esto me da Sin conocerme Aleluya Todo esto ¿Cómo será El que ha mandado Esto? Aleluya Si a veces Un momento Hermano A veces Un minuto Hermano Cuando la gloria De él Cae Cuando su poder Se manifiesta Hermano Es tan grande Si imagina Lo que será Estar a él Con él Oh bendito Sea el Cordero De Dios Aleluya Grande Es tu presencia Oh Jesucristo Ven pronto Si Ven Señor Aleluya Glorioso Es el Señor Oh Si a veces Hermano Yo me imagino A la Rebeca Viendo Todo lo que le daba Al siervo Habrá pensado Si Si esto es Lo que me traen Sin conocerme Que no era nada Solo estaba Carriendo Agua Cosas Nada Y me han traído Y me han puesto El Evangelio Allí Me dijeron Este es el camino Esta es la luz Esta es la vida Y pasaron por alto A los ricos A los lindos De este mundo A los bien parecidos A los que tienen Zapatos Lustrados Autos De todo Y entraron De tu casa Y te dijeron Esto Todo lo que Tengo un mensaje Que si quieres Formar parte De la esposa De Jesucristo Aleluya Y como voy a creer Dijo No, él tiene poder Y agarró Y te tomó Y te envolvió En una luz Agarró Y te entró En tu corazón Y sentiste Un gozo Un fuego Aleluya Tu lengua Se trabó Hablaban otras lenguas Y a veces Estamos semanas Hablando De lo que Dios Ha hecho con nosotros ¿Cómo será Estar con él? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto gritan Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Aleluya? Yo me imagino Cómo se venía Cómo venía Rebeca Esta mujer Por el camino ¿Cómo venía? Esperando ver Porque el siervo Era El siervo Era Solo siervo Oh glorioso Jesús Solo era siervo Nada más Pero él traía A la novia La traía Adornada Con todos Los vestidos Y todas Las cosas Que le había dado La traía Aleluya Adiós ¿Cuánto gritan Gloria a Dios? ¿Cuánto gritan Gloria a Dios? Porque se ha de tocar La trompeta ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Te imaginas Hermanos? Si a veces A veces Hemos tenido Una manifestación Del Señor En nuestras vidas Como las noches Como las noches Que estamos viviendo Y nos da gozo Y lloramos de gozo Y de alegría Y nos terminamos De admirarnos Y decir Que poder de Dios Oh ¿Cómo puede hacer? Solo Dios Lo puede hacer No hay otro Que pueda hacer No hay otro Y a veces Hablamos un día Dos días Tres días Y andamos Con ese gozo Y a veces Se nos quita La gana De comer De esto Y aquello De la alegría Que tenemos Hermano Glorioso sea El nombre De Jesús Si ese Señor Si ese Jesús Cuando no era nada Me adornó De tal manera Me llenó De tal manera No para nada No hermano Me he preparado Porque un día Me ha de llamar Hermanos míos Cuando dice Gloria a Dios Y un día Voy a estar con Él Vamos a estar con Él Cristo viene Cuando dice Gloria a Dios Aleluya Y gloria a Dios Sabe hermano Déjame Déjame Me voy a trasladar A la realidad Que estamos viviendo Hoy Hoy Hay un país En Irak Donde La guerra Es continua Y ambos Toman Prisioneros De ambos bandos Y Están matándose Yo digo Que la cosa Más terrible En una guerra No es morir Sino caer prisionero Porque cuando uno Cae prisionero En las manos Del enemigo Está Propenso A la A la A la A la violación Al golpe Al Al vituperio Y sabe Que la muerte Es lenta Y yo me preguntaba De esos soldados Que caen Prisionero En las manos Del ejército Enemigo Que desesperación De ellos Cuando A lo alto Escuchan Que pasa Un avión Que es Del ejército De ellos Y ellos No pueden Gritar Para que Para que le ayuden Deben esperar Ansiosamente Que la guerra Termine Y que se puedan Escapar O que alguien Lo vaya a buscar Soñarán Que alguien Lo vaya a buscar Algunos Algunos Son Descapitados Muertos Sueñan Con que alguien Le vaya a buscar De su ejército Sueñan Hermanos míos Por mucho tiempo Hemos estado presos Por mucho tiempo Hemos estado presos En las garras De Satanás Esclavos Fuimos Y él Nos castigaba Nos golpeaba Nos atribulaba Sin causa Por su antojo Porque atropellado Era Y se aprovechaba De nuestra debilidad Y así Sigamos Todos Aquí Tiene que haber Una salida Así llegamos Todos Tiene que haber Alguien Que me ayude Nosotros No sabíamos Que ya Habíamos sido Elegido Prelegido Predestinado Aleluya Ahí Parecíamos Sin causa Aleluya Algunos Se murieron Antes Pero nosotros Los que hemos quedado Los que estamos Aquí Dijimos Tiene que haber Una salida Tiene que haber Algo De repente Vino aquel Poder Del Espíritu Santo Sobre la tierra Cuanto dice Gloria a Dios Y a su nombre Y levantó Hombres Que llevaron El mensaje Cuanto dice Gloria a Dios Y nos constituyó Ahora En Hijo de Dios Ahora el diablo Quiere con nosotros Pero no puede Aunque Él no viste Peria Pero ya no puede Porque hemos vencido Cristo Lo ha vencido Somos más que vencedores Somos la iglesia De Cristo Cuanto dice Gloria a Dios Cuanto dice Aleluya Hermana Cuanto sienten Gozo En el corazón Cuanto dicen Amén Señor Amén Ante nos enamoraban Ante nos enamoraban Ante lo que quería El diablo Hacía con nosotros Pero hoy tenemos Adentro el corazón Y en nuestra mente Una palabra Los que confían En Jehová Son como el monte Amén Son como los montes Son inmovibles No No puede Ahora el diablo No puede Aunque sea Como esos padres Que dicen Yo quiero que te pongas De novia Con esa china Y lo encierran Y él hace un agujero En la pared Lo mismo sale Salta y va con la china No hay quien detenga Porque su amor Es verdadero ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Nuestro amor Es más que verdadero Es más que real No es una ficción No es una película Ni tampoco es un cuento Es real Yo ya estuve con el Señor Tú ya estuviste El Espíritu Santo Lo mostró Aleluya Que Él vive Que Él es real Cuando dice Gloria a Dios Nos ha dicho Hay casa para usted En el cielo Aleluya Yo vengo pronto Dice el Señor Reten lo que tiene Aleluya 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 Me viene a la memoria Porque el Espíritu Quiere que diga Escuchaba un casete De un testimonio De uno mismo casado Que era católico Que ya no daba más De su parálisis Lo tenían que Los sacristán Lo tenían que llevar Para todos lados Y que iba cruzando Una calle Y que Y que vio ahí Un folletito tirado Y que dijo Mira como tiran esto Álzalo Le dijo Y pásamelo Cuando Él lo alzó Le pasaron Se dio cuenta Que no era católico Porque no llevaba Ningún símbolo católico Y atrás había un mensaje Del Señor Había un mensaje Del Señor Ese folleto Lo llevó A prender un día La televisión Cuando había un evangelista Por la televisión Y mientras Él estaba postrado La palabra Tiene poder El siervo del Señor Es fiel Es como el siervo De Abraham Que puso la mano Sobre el muslo ¡Aleluya! Y lo tocó Lo levantó De esa silla de ruedas Y un predicador Todavía vive Ese hombre Y predica ¡Aleluya! Cuando dicen Gloria a Dios Es nuestro hermano En la fe Cuando dicen Gloria a Dios Y a ti Y a mí ¿Cómo llegó el Señor? ¿Oye quién somos? ¡Qué gran amor! Mira cómo estamos Con congoja Pero no de tristeza Sino de gozo De gozo De gozo De gozo ¡Aleluya! ¿Cómo será aquel día Cuando estemos con Él? ¿Cómo será aquel día? ¡Aleluya! Si los momentos Que estamos aquí Hermano Lo gozamos Los hermanos Que vienen por primera vez Acá Dicen ¡Qué amor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que es todo esto ¡Qué lindo! Uno no lo nota Pero qué lindo que es ¡Oh! ¡Qué hermoso! Si hermanos Si eso es aquí Y hay desperfectos Y hay errores Y por ahí Algunos pegan Una rebalada Algunos pecados Por allí Pero hermanos míos El Señor dice Para eso Vino el Señor Al mundo Para vencer El pecado Y para salvar A los que han sido Escogidos ¡Cuánto dice Gloria a Dios! ¡Ahí está! ¡Ay Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¡Si Señor Ven pronto! oh es grande su amor esta noche hermano es grande su presencia póngase de pie hermano es grande su presencia aleluya santo Dios oh mi Cristo oh mi Rey oh santo Dios que gozo hermano que gozo tan grande lluego pronto dice el Señor reta lo que tienes aleluya aleluya oh mi Rey si hay alguno que se siente como la esposa de Isaac si hay alguno que se siente aleluya novia de cordero bueno se detenga venga a adorarle aleluya y yo tengo un nuevo amor gloria Cristo glorioso yo mi nuevo amor mi corazón mi corazón verá que sigo hay alguien que me ha dicho te amo de verdad te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce pan y yo y yo tengo un nuevo amor jamás sin baile jamás sin baile porque era ya aquel que dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor Jesús mi amor y más que amor mi dulce pan y yo tu nuevo amor todo soledad sin parar hay alguien que me ha dicho te amo de verdad Jesús y más que amor mi dulce pan aleluya y yo tengo un nuevo amor jamás jamás imaginé poder hallar aquel que dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce pan Jesús mi amor tengo ganas de volar en mi momento gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo que el canto de mi dulce amor Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré no, no y de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar que el que dio a mí yo quiero que usted en esta noche hermano yo quiero que usted en esta noche puede experimentar en su vida eso tan precioso que el Señor una vez derramó cuando le conocimos por primera vez aquí hay una persona que está por primera vez camina más adelante ven levanta tus manos ella le va a conocer a Cristo aleluya él es grande aleluya levanta tus manos tócale tócale a él por la fe toca amale aleluya aleluya su mano por siempre Jesús yo quiero ser Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré no, no, no de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor Jesús 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 es su nombre corazón me la desimparará hay alguien que me ha dicho que amo de verdad Jesús mi amor más que amor mi dulce paz Jesús mi amor de tu nuevo amor mi corazón me la desimparará y en qué me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz siento que tengo ganas de volar al firmamento donde al mundo entero lo que estoy sintiendo que ya encontré mi dulce amor Jesús Jesús es toda mi verdad y nunca yo no, no me cansaré de repetir de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor mi corazón mi corazón mi corazón me la desimparará Jesús mi amor Y más que amor Mi luz se va Y yo De tu nuevo amor Jamás imaginé Poder hallar Aquel que dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi luz se va Jesús mi amor Y más que amor Mi luz se va Jesús mi amor Más que amor Mi luz se va Bendito sea el nombre del Señor Él sigue estando aquí hermano Él sigue estando Él está, Él está Algunos sienten un gozo tan grande ¡Huele, huele! ¡Váyanse con el Señor! ¡Gloria! Y dale al mundo entero Lo que estoy sintiendo Presta Pero aún no sé Lo que estoy sintiendo Llegando tu amor Y se sugería Con la vida Y nunca yo me adelantaré No repetirás de al final Y ahora es sólo Tengo un nuevo amor Entonces yo te platicaré Aquel que le da mi vida Una razón para amar Jesús en amor Más que amor Y dulce paz Yo tengo un nuevo amor Un corso solo me hace separar Y alguien que me ha dicho Que amo de verdad Jesús en amor Más que amor Y dulce paz Jesús en amor Más que amor Y dulce paz Jesús en amor Más que amor Más que amor Y dulce paz Más que amor Más que amor Gracias. Gracias.